¿Demasiadas leyes? La nueva propuesta que podría cambiar el Código Penal Federal. ¿Te has sentido alguna vez perdido en el mar de leyes y regulaciones que gobiernan nuestra vida diaria? Muchos estadounidenses comparten esta sensación, y ahora, una nueva propuesta legislativa está generando un debate crucial. ¿Está nuestro Código Penal Federal sobrecargado y en necesidad de simplificación? Esta es la cuestión que los representantes Chep Roy, republicano por Texas, David Tron, demócrata por Maryland, y Andy Bex, republicano por Arizona, están planteando con su reciente proyecto de ley. El proyecto, titulado Ley de Conteo de Crímenes para Reducirlos, pretende abordar una preocupación fundamental, la enorme y creciente cantidad de delitos federales. La legislación requeriría que el fiscal general, en colaboración con los líderes de las agencias federales, compile un informe exhaustivo que detalle todos los estatutos penales federales y las regulaciones que conllevan sanciones penales. Para cada delito, el informe debe incluir Los elementos que constituyen el delito Las posibles sanciones por cada infracción El número de procesamientos iniciados en los últimos 15 años El estándar de intencionalidad necesario para aprobar la culpabilidad Chep Roy, uno de los promotores de la ley, expresó su preocupación de manera contundente La gente no puede vivir libre cuando el gobierno la entierra bajo leyes penales incomprensibles e interminables Casi cualquier adulto en este país podría ser acusado de algún tipo de infracción en un momento dado Independientemente de que supiera o no que estaba cometiendo la infracción Esto necesita cambiar Obtener un inventario adecuado es un primer paso necesario para solucionar este problema Según el comunicado de prensa de Rohr, se estima que en Estados Unidos existen entre 4.500 y 5.000 leyes penales Acompañadas de hasta 300.000 regulaciones que pueden resultar en sanciones penales Un informe de The Heritage Foundation respalda esta preocupación Revelando una tendencia creciente en los delitos federales Entre 2000 y 2007, se observó un aumento de 452 nuevos delitos Promediando 56.5 delitos por año Además, en los últimos 25 años, el Congreso ha creado más de 500 nuevos delitos por década Con una intensificación notable en los años electorales David Trone, coautor del proyecto, destacó que la legislación permitirá examinar de cerca los delitos E identificar a aquellos que no tienen una relación real con la seguridad de nuestras comunidades Según Trone, durante décadas, los estadounidenses han sufrido una criminalización excesiva A menudo por delitos no violentos Este proyecto de ley es un paso hacia la simplificación y la racionalización del Código Penal Federal Un esfuerzo para garantizar que los ciudadanos no se sientan abrumados por un laberinto legal Es fundamental que todos estemos informados y participemos en el proceso democrático Para asegurar que nuestras leyes sean justas y comprensibles ¿Qué piensas sobre esta iniciativa? ¿Crees que es un paso necesario para reducir la sobrecriminalización y simplificar nuestras leyes? ¿Tu opinión es crucial en este debate? Si te ha parecido interesante este análisis, no olvides darle like al video y activar la campanita Para no perderte ninguna actualización Gracias por tu apoyo y participación